31 medallas conseguidas, el estado de Nuevo León se adjudicó el título nacional por equipos de la justa de artes marciales mixtas, organizado por la Federación Mexicana de Este Deporte. Dicho evento se llevó a cabo durante el viernes y el sábado en el municipio de Santiago, Nuevo León. En segundo y tercer puesto estuvieron Guanajuato y Tamaulipas. En cuestión de progreso y ahorita pues estamos viendo ya los avanzados y ha sido algo espectacular lo que estamos viendo aquí. Hay mucho, mucho material. Va a haber yo creo que en cuestiones de uno o dos años gente que vamos a estar viendo ya en mundiales y debutando en ligas profesionales de un muy buen nivel. Aquí la idea es que los primeros lugares que salgan de esta competencia puedan competir en un siguiente evento donde podemos ya clasificarlos y mandarlos a un mundial donde ya se estarán midiendo con lo mejor de lo mejor a nivel de todo el mundo. Y con ello los muchachos ya no solo salen siendo, aparte de estar preparados, salen ya con contratos a empresas donde ya tienen una paga mejor, donde ya ellos traen un pedigrí y una constancia de que han hecho un trabajo, una tarea. Este deporte trasciende poco a poco y va creciendo sin duda en el mundo y México no es la excepción. Los amigos que tengan un excelente día son los deportes. ¡Gracias!